En este video te voy a mostrar cómo puedes ver la contraseña del Wi-Fi al cual estás conectado tanto en un dispositivo iPhone como en un dispositivo Android. Así que vamos a ver. Esto es muy útil porque en ocasiones a nosotros no puede olvidar nuestra propia contraseña de Wi-Fi. Entonces de esta forma tú vas a saber cuál es tu contraseña de Wi-Fi a la cual estás conectado. Así que vamos a ello. Mira, vamos a empezar en primer lugar por el dispositivo Android, ya que el proceso en ambos equipos es diferente. Bueno, para esto yo te voy a recomendar que descargues esta aplicación, que en este caso se llama lector de códigos QR y barra, que es bastante buena. Yo la tengo desactivada, así que la voy a activar. En este caso, bueno, la voy a actualizar porque la tenía, bueno, desactivada en sí. No la estaba, bueno, utilizando en ese momento. Bueno, una vez instalada, lo que tú vas a hacer es que la vas a abrir. Y, por ejemplo, aquí tienes dos opciones. Una, escanear lo que es la imagen y la otra, escanear usando lo que es la cámara. En este caso voy a escanear lo que es una imagen, pero antes vamos a la parte de nuestro Wi-Fi. Así que bajamos el icono, lo dejamos presionado. Y vamos a darle al botón de configuración justo del lado que está al lado del Wi-Fi, del cual obviamente que estás conectado. Dependiendo del dispositivo Android que tú tengas, pues debería salirte lo que es una opción acá que diga código QR, como la ves en este apartado. Puede aparecerte en las opciones de arriba, por ejemplo, tres punticos, le das a opciones avanzadas y ahí te puede aparecer. Cabe destacar que si tienes un Android muy, muy atrasado, o sea, una versión de Android demasiado vieja, pues es posible que esta opción no te muestre, ¿ok? Así que bueno, le damos a código QR y como puedes ver, ahí nos sale lo que es el apartado del código QR. Aquí podemos guardar la imagen, por ejemplo, yo le voy a dar a guardar imagen y con esto, bueno, ya tenemos la imagen y con esto vamos a poder conseguir la contraseña. También si no tienes esa opción para guardar la imagen, puedes hacer lo que es una captura de pantalla, dejando presionado obviamente lo que es el botón de bajar volumen y el botón de apagar en tu dispositivo y ahí se hace lo que es una captura de pantalla. Bueno, entonces ya hecha la imagen, regresamos a lo que es la aplicación y le damos a escanear imagen. Aquí te va a mandar a lo que es la galería, aquí seleccionas a lo que es la imagen, perfecto, y ahora le damos a este botón de aquí y fíjate que automáticamente ya nos da lo que es la contraseña del Wi-Fi, que sería esta que ves en la parte de arriba. De esa forma fácil y sencilla tú puedes hacerlo en un dispositivo Android. Ahora bien, en el dispositivo iPhone no es necesario que instales aplicaciones. Cabe destacar también que en algunos Android tampoco es necesario que lo hagas desde aplicaciones, sino que lo puedes hacer desde la misma configuración del Wi-Fi. También decirte que puedes hacerlo desde página web, pero yo te recomiendo que utilices la aplicación porque es sumamente más rápida y más segura. Así que bueno, mira, vamos a empezar por el iPhone y aquí bueno, vamos a la parte de Wi-Fi. Aquí si tienes un dispositivo que tenga de iOS 15 hacia arriba vas a poder hacer este proceso, pero si tienes un dispositivo que tiene iOS 12 o 13 no vas a poder hacer este proceso de ver la contraseña de Wi-Fi en un iPhone, ¿ok? Bueno, sabiendo eso le damos a este icono que vemos acá y como puedes ver te sale lo que es un botón que dice contraseña. Simplemente tocas ahí y ahí vas a poder ver lo que es la contraseña del Wi-Fi al cual estás conectado. Así que sin más que decir me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!